En relación al accidente que se produjo en Tocopilla, nosotros queremos ser bastante claros. Vamos a solicitar formalmente que el Ministerio de Transporte inicie una investigación a fondo. No puede ser que una vez a la semana Turbus tenga accidentes graves, como lo hemos visto y hemos sido testigos. Y por lo tanto creemos que se tiene que hacer una revisión completa de los cartones de recorrido que tiene esta empresa. No puede ser que semanalmente esté en riesgo la vía de mucha gente por lo inescrupuloso de los ejecutivos que en muchos casos son responsables de una serie de irregularidades que terminan llevando consigo la muerte de muchas personas inocentes. Principalmente porque no se respetan las horas de descanso de los conductores ni tampoco las horas de conducción de los choferes. Y por lo tanto ante eso y ante que la situación es bastante grave, nosotros vamos a pedir formalmente al Ministerio de Transporte estudie la posibilidad de retirar los cartones de recorrido y suspender los recorridos en la zona donde han habido accidentes de esta magnitud.